Ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es Ventanus. Wattpad comer es mi odio. Capítulo 7. Dolor y comodidad, página 29 de Zorro ladrón. 77, 99 minutos 2 horas después de que Bell conoció a Mikoto y decidió ayudarla y rescatar a Alime. Voy a sacar la basura por un momento. Está bien. Sir abrió la puerta trasera de la cocina y sacó cuatro bolsas de basura grandes. Sus amigos se habían preguntado algunas veces cuán fuerte parecía ser Sir a veces. Ella solo les dijo que no era fuerza, sino técnica. HM, me pregunto dónde está Bell. Sir caminó hacia el lugar donde pusieron las bolsas de basura, luego miró el cielo nocturno. Normalmente, simplemente regresaría caminando, pero algo la detuvo, se da cuenta de que hay alguien. Señor Ogni. Cuando era Sir, hablaba diferente a sus hijos. Una sombra se cernía sobre una pared cercana, incluso Xloé tendría problemas para ver esta sombra. Pero no Sir. Es como se predijo. El conejo blanco fue con el ninja para salvar al zorro dorado. El gato negro informó esto y que la reina puta quiere realizar un ritual, el zorro dorado debe ser sacrificado. El dios alado envió un mensajero, quien nos dio los detalles. La reina puta busca destruir a la reina del amor. Hermes, ¿qué has planeado? ¿Y la chica zorro de todas las personas? ¿Es una coincidencia que Bell tropezara con ella? Estaba acostumbrada a cómo hablaba Ogni. Básicamente le dijo que Bell se reunió con Mikoto y que Ishtar tenía algo planeado, por lo que se mudaron para salvarla. No puedo estar enojado contigo, Bell. No después de que me dijiste que ves un poco de mí en ella. Que te pongas en peligro y arriesgues la ira de Freya para salvar a una niña inocente, realmente eres mi hogar. Gracias, señor. Ogni. Estaré allí en un minuto. ¿Podría informar a los demás, por favor? ¿Ha llegado el momento de la guerra? Como estaba segura de que no había nadie cerca, Sir se permitió una sonrisa que era mucho más adecuada para Freya. Sí, vamos a la guerra. Ogni asintió y desapareció en la oscuridad. Después de que se fue, Sir volvió a la cocina y cerró la puerta. Mamma mía. Sir. Un amigo me dijo que Bell está en problemas. Problemas reales. Estoy tan preocupada por él, ¿puedo, por favor, saltarme el resto del turno? Por favor. Mia la miró con una expresión severa. Ambos se conocían lo suficiente como para que los demás no se dieran cuenta de la conversación secreta que se dio entre ellos. No fue realmente una conversación, pero Mia entendió lo que Sir trató de decirle. Está bien. Pero Ryu, Chloé, Lunor y Andia tienen que cubrirte entonces. Y trabajarás un turno extra, tu novio también te ayudará. Gracias, mamá mía. Sir sonrió feliz y salió corriendo de la tienda. Solo necesita correr dos calles hasta que se encuentra con Otar en un callejón lateral. No se acercó al pub, ya que le costaba colarse con su enorme cuerpo. Podría por favor llevarme a casa, señor. Otar. Como desees. Con la ayuda de Otar, llegó mucho más rápido a casa que si hubiera corrido. Tan pronto como estuvo en casa, fue a sus habitaciones personales y cerró la puerta detrás de ella. Sir caminó hacia el dormitorio y encontró a Freya durmiendo pacíficamente en su cama. Se inclinó hacia ella cuando estaba junto a la cama, le tocó el hombro y la sacudió suavemente. Cuerno, despierta. Fue. Freya parpadeó somnolienta y se sentó, vistiendo un pijama mullido. Pensé que te dije que mi pijama está fuera de los límites. L lo siento, pero es tan, esponjoso, y tu piel es muy sensible. Bueno, está bien, puedes dormir en él de vez en cuando. Pero ahora tienes que hacer algo por mí. Lo que desees, Milady. Freya le explicó a Orn lo que sucedería ahora. Entiendo, entonces iré a dormir a mi habitación cuando la magia esté hecha. Gracias cariño. Parecía un poco extraño como Sir se inclinó hacia adelante y besó la frente de Freya. Pero demasiado pronto fue Freya la que se inclinó hacia adelante y besó la frente de Orn. ¿Alguna vez te he dado las gracias por tu arduo trabajo y por darme la oportunidad de hacer todo esto, Orn? Sí, lo hiciste. Varias veces. Entonces debería agradecerte de nuevo. Volvió a besar la frente de Orn. Lo siento, pero el labio a labio está reservado para Bell. M.H., ¿estás celosa, querida? Un poco. Freya sonrió levemente, luego comenzó a quitarse la ropa. Orn ya no estaba enojado con Bell, ya que se le permitió presenciar esta vista y ayudar a Freya a ponerse algo más después. La diosa del amor y la belleza estaba a punto de marchar a la guerra. Señor Bell, tome esto. Gracias, señora. Mikoto. Mikoto. Hacerlo, fue mi decisión. No puedo dejar que maten a la señora. Aruime, ella no se merece todo esto. La diosa me prometió hablar con Lady Ishtar, pero supongo que es demasiado tarde para eso. Que cruel de su parte, hacerle algo así a Aruime, no lo harán, señora. Mikoto. La salvaremos y los detendremos. De alguna manera la sacaremos de la familia Ishtar, para que pueda reunirse con todos ustedes. Estoy seguro de que será feliz en su familia. Mikoto sonrió de una manera especial. Realmente tengo que agradecerle, Sir Bell. Bell sonrió irónicamente. Solo temo un poco la ira de mi diosa. Con mucho gusto iré contigo y me disculparé con ella. Usaré el verdadero y ardiente dojeza si es necesario. Por favor, no te quemes. Me disculparé con ella por mi cuenta. Ah, y pensar que le traeré problemas a tu diosa incluso después de lo que hizo por mi, ¿qué hizo ella? Aparentemente fue ella quien habló con Lord Takemikazuchi, ese ya sabes, P debido a... MMI, HM... Oh. Felicitaciones. Je, gracias, Bell guiñó un ojo antes de ponerse la máscara ninja. Una razón más para rescatar a la señora. Aruime. Ella necesita escuchar esto. MMMH, por favor no digas eso tan fuerte, ¿qué podría ser mejor que un mensaje así cuando ella esté libre? Tenemos que empezar con las cosas positivas. Estoy seguro de que ustedes dos se convertirán en una pareja maravillosa. Mi diosa dijo que tienes todas las cualidades para convertirte en una esposa perfecta. W. 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 Esposa. S. Sir Bell, por favor deténgase ahora, tenemos que concentrarnos. Tienes razón. Ahora el fuego dentro de Mikoto ardía aún más. Sir Bell, sígame, trate de estar lo más silencioso posible. Comprendido. Bell no tenía su armadura con él, solo sus dagas y un poco de ropa negra que obtuvo de Mikoto. El plan era infiltrarse y sacar a Aruime de allí. Se sorprendió al ver cómo se movía Mikoto, ella no hizo ningún ruido en absoluto. Su katana estaba envuelta en su espalda, una bolsa con pequeñas agujas arrojadizas sacada a su pierna. Ella realmente se parecía a cómo se imaginaba un ninja. Muy guay. Trepó rápidamente por una pared y Bell la siguió, tuvo cuidado de no hacer ruido, en realidad era más fácil sin su armadura. En lugar de simplemente trepar por encima de la pared, Mikoto se detuvo y movió lentamente su cabeza hacia arriba, lo suficientemente lejos como para ver por encima de la pared. Nunca estaba completamente oscuro en horario y la mayoría de las luces de la noche provenían del barrio del placer. Pero nadie estaba mirando ese punto específico de la pared en ese momento. Sígueme. Sí. Tan pronto como pasaron el muro, se volvió peligroso. Ahora estaban en los terrenos de la familia Ishtar. Si uno de ellos fuera descubierto y la familia Ishtar descubriera a qué familias pertenecían, podría significar una guerra. Para Mikoto, esta era una amenaza mayor que para Bell, porque su familia era muy pequeña. Bell la siguió y confió en Mikoto para encontrar su camino. En el segundo en que Bell se movió por encima de la pared, pensó que vio a dos personas paradas en un techo un poco más lejos, pero desaparecieron en el mismo segundo, así que no estaba seguro. De hecho, había dos personas. Uno era un dios con un sombrero ancho, el otro una mujer con cabello corto y azul. Señor Bell, allá. H.M. Bell vio un gran grupo de amazonas. Aseguren todas las entradas y bloqueen todos los caminos, controlen las paredes. No podemos permitir intrusos esta noche. El ritual es demasiado importante. Comprendido exclamación de cierre. El grupo se dividió en dos escuadrones que corrieron en diferentes direcciones. La amazona líder permaneció en su posición. Sh.H. Mikoto se acercó sigilosamente, luego sacó una pequeña bola de metal de su bolsillo y la hizo rodar entre los pies de la amazona. Esta pelota no tenía otra función que distraer a su oponente por un segundo. ¿Eh? Que es, tranquilo. Mikoto envolvió un brazo alrededor del cuello de la amazona, apuntando con una aguja a un lado de su cuello. ¿Qué, Mikoto? Siseo. Silencio. Esta aguja está cubierta con el veneno de una víbora de sangre. La amazona se puso rígida. Belli se movió al lado de Mikoto, poniendo sus manos sobre sus dagas. ¿Dónde está Haruime? ¿Quién eres tú? Responde a mi pregunta o tu sangre se convertirá en jarabe debido al veneno. Los jardines colgantes, allí se lleva a cabo el ritual, Nueva Amsire. Mikoto apretó su griego alrededor del cuello de la amazona, los ojos de la mujer se pusieron en blanco y ella se retorció, luego su cuerpo se aflojó. Ella, tú. Se despertará en unas pocas horas. Eso es bueno. Silo Belli, estoy preparado para hacer lo peor para salvar a Haruime, ¿y usted? En una pelea, creo que sí. Pero acercarse sigilosamente a alguien por detrás y griega. Ya sabes. No te pediré que te conviertas en un asesino, pero ten en cuenta que nos atacarán con la intención de matar. Belli asintió con una cara seria. Entonces vámonos, ¿cómo nos escabulimos allí? Puedo subir a esa torre, tengo las herramientas. Pero tú, no puedo hacer eso, lo sé. Pero puedo causarte una distracción. ¿Qué quieres decir? Belli sonrió bajo su máscara. Te daré la oportunidad de colarte, tal vez destruir la piedra y salvar a la señora. Haruime. Pero estarás en peligro. Soy consciente. Mikoto le ofreció la mano a Belli, él envolvió la suya alrededor de su antebrazo, como ella lo hizo con él. Eres un verdadero guerrero, Sir Belli. Sonrió, luego se alejó, mientras Mikoto comenzaba a subir. Ah, ¿y qué alboroto causó Belli? Tal vez en el fondo de su mente, quería vengarse de las amazonas por perseguirlo y cazarlo cuando estuvo aquí por primera vez. Había hecho todo lo posible para proteger su castidad, ya que solo Sir tenía derecho a reclamarla algún día. Y solo compartiría la cama con la mujer que amaba en algún lugar del futuro. Ninguna de las amazonas en el castillo supo que las golpeó. En un momento, la puerta de su casa explotó en una erupción de llamas blancas. Luego, una figura vestida de negro, con una máscara facial y cubierta de llamas blancas, se precipitó al interior de su casa. La figura sostenía dos dagas que estaban recubiertas del mismo fuego blanco, creciendo hasta alcanzar la longitud de espadas cortas. No había explicación, no había desafío. Solo destrucción. La naturaleza de Belli todavía le prohíbe convertirlo en masacre y carnicería. Las explosiones de sus saetas lanzaron a las amazonas, algunas seguramente resultaron heridas, rompieron huesos y tal, pero no mató a ninguna. Y ninguno de ellos fue un desafío para él, estaba acostumbrado a oponentes mucho más fuertes. Basta ahí mismo. ¿Quién eres tú? Irg, es ella. Belli no se detuvo cuando apareció otro pequeño grupo de amazonas, liderado por una que vestía una cimitarra, uno este naranja y no mucho más alrededor de su cadera que bragas y una falda corta. Era la que había señalado que la botella en su mano había sido un fuerte afrodisíaco, también era una de las amazonas que quería pasar un buen rato con Belli cuando lo atraparon. Soy el ninja de la llama blanca. He venido a destruirte. ¿Qué? ¿Ninja de llama blanca? Maldita sea, eso es horrible. Las palabras de Lena talle hirieron mucho a Belli, de todos modos. Tu ataque termina aquí. Te llevaré ante Lady Star. Lena era una aventurera de nivel 2 superior, cercana al nivel 3, su estado era más alto que el de Belli, pero solo un poco. Y el estado de Belli en el nivel 1 era mucho más alto que el de ella. Estarían igualados, pero había algo que le dio a Belli la ventaja. Su magia ya estaba activa y Lena tenía 4 amazonas con ella. Eso desencadenó su habilidad. La diosa Loki seguramente llamaría trampa a la habilidad de Belli, lo que en realidad no estaría tan mal. Su habilidad y magia era una reencarnación de las que pertenecían al capitán de la familia Astrea, Belli no sabía que legado de héroe heredó. Y Lena talle no podía saber lo que le esperaba. Uh, no creas que has conquistado mi corazón con esto. Lena yacía en el suelo, con los brazos y las piernas estirados, la ropa hecha jirones, pero nada importante quedó expuesto. Las otras 4 amazonas estaban inconscientes. ¿Qué? Solo porque me ganaste, no significa que me enamoraré de ti. Mi corazón y mis entrañas pertenecen a Beteloga. No tengo idea de lo que estás hablando. Ah. Beteloga. Otro hombre intenta reclamarme y quitarme la castidad. Oh, queridos dioses. Se pelearán por mí. Iía. Casi me desnuda. Beteloga, date prisa, ven y reclama mi cuerpo y yo para ti. Ambos me obligarán a ver quién es el verdadero hombre. Beteloga. Estoy lista. Llévame aquí mismo. Era mejor para Belli dejar en paz a la extraña amazona. Mientras gritaba cosas muy pervertidas, Belli de alguna manera tenía la sensación de que en realidad era una amazona pura, al menos en comparación con las otras amazonas que conoció hasta ahora, Mikoto subió lentamente por el exterior de la torre, estaba enfocada en el jardín colgante de arriba. Señora. Haruime, venimos a salvarla. ¿Dónde está el intruso? Está luchando para llegar hasta aquí, nadie puede detenerlo. Bien, dale pelea pero déjalo que siga, el verbera se quedará aquí arriba. Entendido, Lady Ishtar. Cuando se enteró del ataque, Ishtar se dirigió con Tamuz a su lado de inmediato a los jardines colgantes, donde se llevaría a cabo el ritual. La verbera, algunos otros miembros de su familia y Frin estaban aquí. Así como Haruime. El renar ya estaba sentado en el plato ritual, Samira sostenía la daga con la piedra asesina incrustada en ella. Solo tenían que esperar ahora. ¿Sabemos la identidad del atacante? ¿Qué familia es? No tenemos información, pero como pudimos ver desde arriba, eliminó a Lena y a algunos otros como si nada. HM, quizás nivel 4 o 5 entonces. Frine. La amazona gigante con forma de sapo se adelantó, lamiéndose los labios de una manera lastiva. Sí, señora Ishtar. Prepárate, podría ser alguien que necesite tu fuerza. Oh, con mucho gusto. Esperaba un poco de diversión para celebrar esta noche. Jeee. Aisha, protegerás el sacrificio, llévate a algunos verber contigo. Como desees. Aisha fue la única que no parecía emocionada, pero siguió las órdenes. No es que tuviera elección. ¿Hay otros atacantes? No, solo este. Extraño, ¿quién atacaría el palacio solo? Esto tiene que ser una distracción. Todos, observen los alrededores. Revisen las paredes. Solo un nivel 6 se atrevería a atacarnos solo. Y el atacante no se parece a uno de lo Kiese o de Freya. Las amazonas se dispersaron por el lugar ritual, Mikoto se congeló en su lugar en la pared. No podía moverse hacia arriba ni hacia abajo, solo podía esperar que nadie mirara por encima del muro. Pero, encontré uno. Mikoto jadeó, pero la amazona que la agarró era mucho más rápida y fuerte que ella. De todas las personas, tenía que ser Aisha. Los demás se pusieron más ansiosos por buscar más intrusos. La mano de Mikoto voló a la bolsa en su pierna, mientras que la otra fue a su katana. Aisha simplemente la abofeteó con toda su fuerza, enviando a Mikoto al suelo jadeando. Aisha se apresuró a agarrar el cuello de Mikoto y le arrancó la capucha y la máscara facial, revelando su rostro y cabello largo, que ya no estaba atado y se abrió. La mejilla que golpeó a Aisha ya se puso roja. Ak. Mikoto. Aruime gritó antes de que pudiera contenerse. Los ojos de Mikoto se dispararon hacia Aruime. Aruak. Aisha. Por favor no la lastimes. Aruime trató de moverse, pero las cadenas la sujetaron. Oh oh. ¿Y a quién tenemos aquí? Ishtar caminó con las caderas balanceándose hacia adelante. Aisha, tráemela. Aisha agarró los hombros de Mikoto con fuerza y la arrastró hacia la diosa. Pronto, Mikoto se paró frente a Ishtar, haciendo todo lo posible por ocultar su rostro. Ishtar apartó el cabello del rostro de Mikoto casi sensualmente. Oh, eres la niña de Takemikazuchi. La que coqueteó con él durante la batalla de cocina. NGH. No necesitas intentarlo, me responderás si quieres o no. ¿Por qué estás aquí? Norte, Ishtar puso su mano derecha en la barbilla de Mikoto y levantó su rostro. HM, sin el moretón en tu mejilla, estoy seguro de que serás bastante atractivo. ¿Estás aquí para salvar a la chica? Sé que ella te conoce, de lo contrario no habría gritado tu nombre. ¿Son amigos? Mikoto trató de resistirse, pero gritó cuando Ishtar de repente tocó uno de sus senos, que estaba escondido debajo de la ropa negra. ¡Qué linda reacción! Ahora dime o te haré cosas horribles. Un ninja nunca reveló sus secretos, Mikoto se mordió la lengua para permanecer en silencio. Ishtar rió entre dientes, luego presionó su palma izquierda contra la entrepierna de Mikoto. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío, esta reacción, aún no te han tocado los hombres! ¡Qué lindo! El rostro de Mikoto ardía de vergüenza y las lágrimas moraban en sus ojos cuando Ishtar comenzó a frotar ese lugar. No me digas que Takemikazuchi aún no se ha acostado contigo. Lady Ishtar, por favor detente. No le hagas eso a Mikoto. Así que eso lo confirma, ustedes dos se conocen. ¿Qué tal, me dices por qué estás aquí y quién está contigo? De lo contrario, te hechizaré y haré que te ofrezcas en una de mis tiendas. Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par con horror. Entonces el rostro de Ishtar se contorsionó de ira. ¿O podría enviar a algunos de mis hijos a masacrar a tu familia y enviar a Takemikazuchi de regreso al cielo por atacarme? Elige ahora, pequeña niña. P por favor N, Ishtar aboceteó la otra mejilla de Mikoto. Respuesta. Habla alto y claro. Yo, Uyaisa, rompe su muñeca. Como desees. Aisa no pudo resistirse. Mikoto gritó de dolor cuando Aisa giró su muñeca derecha y se la rompió. ¿Ahora tienes ganas de hablar? Tienes muchos huesos y orgullo que romper. Solo uno más está conmigo. Mikoto lloró de dolor y vergüenza. ¿El que nos ataca? Sí, lo juro. Bien, estás diciendo la verdad, buena chica. Aisa, rompete el tobillo. Mikoto volvió a gritar cuando Aisa se rompió el tobillo izquierdo con una patada. ¿Ahora no te escaparás, eh? Aisa, suéltala. Como desees. Haruime podía ver cuánto se odiaba Aisa en este momento. Antes de dejar caer a Mikoto, le susurró al oído. Lo siento, no puedo resistirme a sus órdenes, Mikoto se hizo un ovillo en el suelo, sostuvo su tobillo roto y presionó la muñeca rota contra su pecho. Ishtar señaló a dos amazonas. Quítale todas sus armas, no te detengas buscando armas ocultas. Haruime gritó horrorizada, la sangre corría por sus muñecas mientras se lanzaba contra las cadenas, tratando de alcanzar a su querida amiga. Por favor no. Señora Ishtar, haré todo lo que usted quiera. Cállate. Tú ahí, ve al pasillo y grita a su amiga que la tenemos capturada. Mikoto no pudo resistirse a las dos amazonas, le quitaron todas las armas, rasgaron su ropa para buscar más. Al final, ella yacía acurrucada, ocultando su piel desnuda lo mejor posible mientras intentaba no mover las partes rotas de su cuerpo. Tienes suerte, pequeña. No te guardo rencor, de lo contrario te tratarían peor. Mikoto no pudo responder. Entonces, ahora Q, la puerta que conducía a los jardines colgantes explotó en llamas blancas. Raaa. Kosigale. Las amazonas que estaban cerca de la puerta cargaron contra Belli de inmediato. Pero cuanto más venía, más fuerte se volvía su habilidad. Los golpeó, los cotó, los derribó, explosiones de fuego blanco los arrojaron. Parecía que Belli era imparable, pero las amazonas cerca de la puerta no eran las verbera. Ninguno de ellos era tan fuerte como lo había sido Lena. Entonces Belli hizo exactamente lo que Ishtar quería, desperdiciando su energía. La verbera miraba divertida su lucha, como derribaba a todas las amazonas más débiles. Cuando cayó el último de ellos, Belli ya había derrotado a más de 60 oponentes desde que atacó el castillo. Sus ojos se dispararon hacia el lugar del ritual, mientras rápidamente sacaba dos pociones de la pistolera de su pierna y las bebía de un trago. ¿Dónde están? Belli gritó mientras apuntaba una de sus vagas hacia el lugar del ritual, no podía ver a Mikoto y a Ruime desde el punto donde estaba. Todos los berbera, Frime e Ishtar se pararon en el lugar del ritual, pero Belli no se inmutó. Ishtar sonrió mientras caminaba hacia adelante. Baja tu arma, ¿quieres? ¿Dónde están? Eres bastante grosero, jovencito. ¿No bajarías tu arma por mí? ¿Hm? Ishtar parpadeó sensualmente, seguramente ahora él se enamoraría de su encanto, ¿verdad? Bien. Estoy aquí para liberar a la señora. A Ruime y la señora. Mikoto. Ishtar parpadeó un par de veces, sorprendida. ¿Por qué no me obedeces? Porque no quiero. Esto nunca sucedió antes, él se resistió a su encanto. Efe fascinante. Bueno, descubriremos por qué eres como eres, Aisha. Belli escuchó un grito lleno de dolor, era la voz de Mikoto. Una de las amazonas arrastró a Mikoto hacia adelante. Belli vio que estaba herida y que su ropa estaba hecha jirones. ¿Qué le hiciste a ella? Ella es una intrusa que vino a atacarnos. Puedo hacer con ella lo que quiera. Y ahora, si no bajas las armas, le diré a mi querida Aisha que le rompa el cuello frente a su amiga. Belli vio miedo y vergüenza en los ojos de Mikoto, apretó los dientes con ira, bajó sus dagas y las devolvió a sus fundas. Perfecto. Ahora atrápalo. Cuatro amazonas corrieron hacia adelante, agarraron los brazos y los hombros de Belli y lo arrastraron hacia Ishtar. Ahora veamos quién eres, ¿eh? Ishtar puso su mano sobre la capucha y la máscara de Belli y las apartó. ¿Qué? Tú. El nuevo juguete de Freya. Belli miró a la diosa con ira, nunca antes se había sentido tan agitado. ¿Es este un ataque de Freya? ¿Qué ha planeado? Dime. Miró a la diosa. Vine por mi cuenta. Vinimos a liberar a la señora. Anuíme. Ishtar miró a los ojos de Belli, vio que no decía nada más que la verdad. ¿Pero por qué harías eso? Freya no puede satisfacerte más. Deja de hablar así de ella. Ella no es así. Oh, ¿por qué te enojas? Ah, lo entiendo, ahora también eres uno de sus perros leales, ¿verdad? No lo soy. Ella es amable y simpática. Me dio todo y no me gusta que hables así de ella. PFF, puedo hablar de esa perra como quiera. Esta noche será enviada de regreso al cielo de todos modos. ¿Qué? Ishtar comenzó a reír. Tan pronto como termine el ritual, mi familia eliminará a toda tu familia. Capturaré a esa perra estúpida, la encadenaré, la dejaré ver cómo mato a cada uno de sus hijos. Entonces ella tendrá que ver cómo yo haz lo que quiera contigo antes de que te rompa el cuello y la envíe de regreso al cielo. Ah, la diosa se rió como una maníaca. Pronto seré la reina de horario. Como debe ser. Y si la familia Loki se interpone en mi camino, también serán destruidos. Todos los dioses inmortales se inclinarán ante mí. No ella. Yo. ¿Cómo puedes hacerle esto a otras personas? Las amazonas obligaron a Bella a arrodillarse. Ishtar sonrió como una maníaca. Porque es divertido. ¿Sabes lo bien que se siente disfrutar la sensación de poder? ¿Que la gente hará cualquier cosa que digas porque te temen? Eso suena repugnante Irk. Ishtar abofeteó a Bella. No me respondes, maldito chico. Apuesto a que Freya ya está cansada de montarte todas las noches. Esa maldita zorra, apuesto a que todos sus altos ejecutivos y tú la follan en un grupo todas las noches. La diosa no es como te, ella lo abofeteó de nuevo. Como si ella no te hubiera follado ya. Deja de hablar así. No hicimos nada malo. Ishtar se sorprendió de nuevo, no mintió. No me digas, eres virgen. Parte de la familia de Freya y todavía virgen. No respondió, pero Ishtar y vio todo en sus ojos. Oh mire, debe ser algo especial para Freya. Ishtar se humedeció los labios. Bella miró a la diosa sin decir nada. Luchó contra las cuatro amazonas que lo sujetaban. HMM. Viniste a rescatar a ese pequeño zorro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Ella es tu tipo? Ella es una amiga muy querida de la señora. Mikoto. Y no se merece lo que le haces. Obligarla a vender su cuerpo. Ishtar bofeteó a Bell tres veces más, solo porque tenía ganas. Luego, la diosa miró a Haruime que sollozaba, quien miraba de un lado a otro entre Bell y Mikoto. Ella lloró porque su amiga se lastimó mucho y el niño que vino a rescatarla ahora sufría. Todavía tenemos algo de tiempo hasta que comience el ritual, ¿por qué no nos divertimos? Ishtar asintió al hombre que estaba presente. Tamuz, ve a mi habitación y tráeme eso. Comprendido. Oh, disfrutaré esto, romper el juguete de Freya. El hombre solo necesitó unos minutos para regresar, sostenía una botella con un líquido rojo en sus manos, se la entregó a Ishtar. Lena me contó una historia realmente fascinante. Cuando te atraparon por primera vez en el distrito, tenías contigo un afrodisíaco realmente fuerte. Lor Hermes me lo dio. No sabía lo que era. M.H.M., sí, claro. Lo que sea. Interpretas al chico puro e inocente, pero apuesto a que quieres a ese zorro allí para tu harem personal, quizás llevarla a ella y a Freya al mismo tiempo? ¿O a ella con Freya? ¿Y qué hay de la chica ninja? Creo que está loca por Takemikazuchi. Déjalos en paz. Oh, los dejaré solos, pero probablemente tú no. ¿Qué? Hizo un gesto con la cabeza a dos amazonas. Abre su boca. Obligaron a Bella a abrir la boca con sus manos, inclinando su cabeza hacia atrás. Si no quieres que la chica ninja muera de inmediato, será mejor que te tragues. Ishtar abrió la botella y vertió el líquido en la boca de Bella. Cuando su boca estaba medio llena, Ishtar presionó su mano sobre sus labios. Tragar. Ahora. Los ojos de Bella nadaron alrededor con ira y pánico, pero obedeció. Entonces Ishtar vertió más líquido en su boca, repitió el proceso hasta que se tragó todo. Sabes, el afrodisíaco que tenías ya era bastante fuerte. Pero no es nada comparado con este aquí. Este es el afrodisíaco más fuerte jamás producido. Tiene los mejores y más fuertes ingredientes para despertar la lujuria de un hombre. De hecho, también contiene un poco de mi sangre. Así que incluso si tienes resistencia al veneno, no reaccionará, ya que la sangre de un dios no cuenta como veneno. Vio que la cara de Bella se puso roja y comenzó a jadear. Suéltalo. Las amazonas le quitaron las manos a Bella, pero él no se puso de pie. ¿Qué es esto? Este sentimiento. Bella jadeaba más y más fuerte, pronto sus gemidos se volvieron más guturales, más salvajes, animales. Presionó sus manos contra su corazón, martillaba y corría en su pecho, más y más rápido. N-N-N-G-H. Empezó a sudar, su jadeo se hizo más fuerte. Señor Bell. A Louie me gritó desde su lugar. Sus ojos se lanzaron hacia ella, vio su rostro preocupado. Vio sus orejas esponjosas, que deseaba esponjar a su gusto. Bell vio su cola, que también quería tocar. Vio su hermoso rostro, sus voluptuosas mamás que se escondían bajo su kimono. Sus esbeltas piernas, sus caderas, Ard, ¿por qué estoy mirando estos lugares? Sus ojos también fueron atraídos por las diversas amazonas, excepto Frine, por supuesto, incluso por Mikoto, que estaba medio desnuda. Ishtar se rió entre dientes cuando Bell se golpeó a sí mismo para concentrarse. No luches contra eso, muchacho. Está dentro de ti, desata tu bestia interior. El jadeo de Bell se volvió más áspero y sintió que algo sucedía. Algo que hasta ahora solo le pasaba por la mañana. Se puso muy apretado en sus pantalones. Bell gimió y cayó medio camino hacia adelante, apoyándose en sus manos. Oh, ahora veo por qué Freya tiene tanto interés en ti. Esto es algo increíble que tienes en tus pantalones. Las amazonas se rieron al escuchar el elogio de su diosa. Ahora, ya que soy una diosa benévola, démosles un poco de diversión a Tiri a esa chica zorra, ¿de acuerdo? Ishtar chasqueó los dedos y dos amazonas arrastraron al gimiente Bell hacia Arwime, dejándolo caer dos metros frente a ella. Señor Bell. ¿Qué sucede? ¿Tiene dolor? H-R-N-G. Cuando vio la expresión en los ojos de Bell, Arwime jadeó. Estaba luchando por dentro, contra sí mismo. Ahu, vamos. No seas así. Esta pobrezora va a morir pronto de todos modos. Te prometo que ella no ha sido tocada por ningún hombre y es tan pura como una virgen puede ser. Así que adelante. Ríndete a tu lujuria. Y dale el mejor momento de su vida, será el único momento de todos modos. ¿Qué estás diciendo, Lady Ishtar? Arwime parecía horrorizado. Oh, Aysa, ¿no te lo dijo? De hecho, eres la peor prostituta que uno pueda imaginar. Llevas aquí años y aún así logras desmayarte o vomitar sobre cada cliente que has tenido. Tz, 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 ¿quién quiere una prostituta que no jode? Arwime miró a Ishtar y luego a Aysa, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Soy una virgen? Pff, nunca me pregunté por qué no tenías algo blanco encima cuando te despertaste. ¿En serio, Aysa, qué le dijiste a esta pobre chica? Aysa, ¿por qué? Aysa le devolvió la mirada a Arwime con una expresión fuerte. Aún así, Arwime sabía cuando veía a alguien que se odiaba a sí misma. Vio que Aysa se retorció y trató de resistirse a lo que le dijo Ishtar, pero no pudo. Ajajaja. Patético. Ahora chico. Cede a tu deseo y toma su otan preciosa virginidad para ti. Ríndete. Tira tu propia pureza y conviértete en el pequeño hijo de puta. Arwime vio que Bell estaba sufriendo, hizo todo lo posible por contenerse. Pero también podía ver la carpa furiosa en sus pantalones. Ella vio que babeaba un poco, apretando los dientes. Se siente abrumado por su deseo, señor Bell, lamento mucho que usted y Mikoto sufran por mi culpa. Lo siento. Lloró al ver como su querido amigo intentaba levantarse, pero con una sola pierna no le funcionaba. Y cuanto intentaba Bell contenerse y no lanzarse sobre ella, para atacarla. Bell nunca antes se había sentido así, sus pantalones se sentían increíblemente apretados, su longitud era dura y palpitante, era muy desagradable. Pero lo que era peor para él, lo atractivos que Mikoto y Arwime lo miraban ahora. Tenía enormes problemas para no imaginar cómo se vería el cuerpo de Arwime sin el kimono. Cómo se sentiría tocar su cuerpo, escucharla gemir y gemir. Bell Cranel estaba cachondo por primera vez en su vida. Por primera vez codiciaba el cuerpo de una mujer. Seguro que de vez en cuando le había robado miradas tímidas a las curvas de Sir, que ella siempre notaba, y luego guiñaba un ojo y sonreía con picardía. Y no pudo evitar notar la belleza de su diosa, siempre lo ponía nervioso cuando parecía quedarse de una manera especial a propósito. Pero amaba a estos dos, cada uno de una manera especial. Sir era el amor de su vida, su diosa le dio todo y él la admiraba, a veces también hacía que su corazón se acelerara, más que solo a veces. Pero ahora mismo, deseaba el cuerpo de una mujer a la que no amaba. Lo que era peor, también se puso cachondo por Mikoto, verla medio desnuda era una tortura. Y sintió odio hacia sí mismo dentro de él. No debería ser así, no debería codiciarlos. Las palabras de su abuelo vinieron a su mente. Escucha a Bell, amar a una mujer es algo maravilloso, recibir amor se siente aún mejor. Hay muchos tipos de amor, cada uno precioso a su manera. Si tienes suerte, serás testigo una vez del amor entre dos mujeres, un espectáculo mágico. No importa la diferencia de edad o entre razas, el amor es amor es amor. Pero hay algunas cosas que están prohibidas. Nunca toques a una mujer en contra de su voluntad, nunca fuerces tu amor sobre una. Además, sé un poco sobre el lenguaje de los dioses. Ir tras la esposa o novia de otro hombre también está prohibido, NTR es lo peor. Abuelo, ¿qué significa NTR? No sé, pero significa ir tras la pareja de otra persona. Qué cruel. Y debido a eso, Bell sintió que otra emoción surgía en él. Furia. Una furia furiosa que lo consume todo. Ella quiere que los viole. ¿Para hacerles eso? Aruime se asustó cuando vio que los ojos de Bell brillaban por un momento. Ishtar volvió a reírse. Vamos, muchacho. Danos un buen espectáculo. Deja que ese pequeño zorro gima por una vez en su vida. Raaaaa. Las amazonas se rieron cuando escucharon a Bell gritar de rabia. Sus risas se detuvieron cuando vieron lo que hizo, pero ninguno de ellos pudo reaccionar a tiempo. Al principio pensaron que haría lo que Ishtar le dijo que hiciera. Bell arrancó la daga blanca de su vaina, tal vez la usaría para cortar la ropa de Aruime y salirse con la suya. Pero en lugar de eso, giró la daga y se la clavó con un fuerte grito en el muslo izquierdo. El dolor era inmenso, Bell gritó cuando el metal afilado y duro se clavó en su pierna. Bell no se volvió loco, fue una decisión racional. Freya le había explicado lo que significaba ser una diosa del amor, cuantos aspectos del amor existían. Del amor inocente y tímido como el que sentían bellezir el uno por el otro. Al amor apasionado y salvaje. Y trató de explicarle cómo se sentía sentir lujuria. Que podía adormecer muchas otras emociones cuando surgían las ganas de hacerlo. Pero que había una emoción que siempre atravesaba el estar cachondo. Supervivencia. El instinto de seguir viviendo. Y ese instinto se activaba cuando alguien se lastimaba. El instinto de los aventureros aumentó aún más. Entonces Bell se infligió una herida y se dio dolor. Eso ayudó a desgarrar su ardiente deseo, incluso cuando su vara todavía estaba completamente dura y crispada. Ah, ah, ah. Huele. 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 Señor Bell. Aluime lo miró sorprendido. Antes de que las amazonas pudieran detenerlo, Bell volvió a sacar la daga y saltó hacia adelante. La daga negra fue sacada de su otra mano. Aluime vio la expresión en los ojos de Bell, dolor y concentración. Y que le suplicaba que confiara en él y que no se moviera. Aluime cruzó las manos frente a su pecho como si estuviera rezando, cerró los ojos y levantó la barbilla. Hiciera lo que hiciera, sería mejor que continuar viviendo en este infierno. De hecho, Aluime comenzó a murmurar una oración, o tal vez un canto. Las cadenas que sujetaban a Aluime eran fuertes, al igual que el collar mágico alrededor de su cuello. Sería imposible separarlos, incluso para un nivel 3 como Aisha, por lo que las manos de Bell tampoco tendrían ninguna posibilidad. Pero no eran nada contra el adamantium y el mitrilo forjados por Dios. Las dagas casi cantaron mientras cortaban las cadenas y el collar de Aluime. Bell tuvo que tener mucho cuidado de no lastimarla. Un poco de su sangre en la daga blanca golpeó el rostro de Aluime, pero ella continuó su oración. No cedería al deseo furioso en sus pantalones, incluso cuando le dolía tenerlo así erguido y no poder quitarse los pantalones. Cuando llegara el día e intimara con una mujer, sería Sir. Y porque se amaban. Y no sería algo desagradable como lo describió Ishtar, sino hacer el amor. Bell se volvió hacia las amazonas y la diosa, mostrando los dientes con furia. Pagarás por esto. Ishtar sonrió. Oh. ¿Tienes la intención de hacerme daño? ¿Una diosa? No, te llevaré al gremio. Ah ah ah. Eres tan divertido, pequeño. Chicas. Vayan y diviértanse con él. No me importa lo que hagan. Las amazonas parecían realmente ansiosas. A algunos les gusta la idea de violar el nuevo juguete de niño de Freya, otros realmente querían saber qué tenía Bell en sus pantalones. Y algunos simplemente estaban ansiosos por derramar sangre. Incluso cuando esto es tonto y tonto, no me rendiré. No la deteccionaré y también salvaré a la señora. Mikoto. Bell sacó fuerza de lo más profundo de él, no sabía que así se sentía cuando su habilidad se activó por completo desde el principio. Un repique resonó en el aire, al principio suave, luego, Gon. A Haruime se le puso la piel de gallina cuando escuchó ese sonido. Gon. Mikoto dolía, trató de levantarse, pero Aisha la sujetó. No con fuerza, cuando Mikoto miró a Aisha, la amazona sacudió levemente la cabeza, pero no lastimó a Mikoto. En cambio, Aisha secretamente deslizó una poción en la mano sana de Mikoto. Y Shitar no le prohibió esto, para que pudiera hacerlo. Gon. En la ciudad de la noche, donde acababa de comenzar el ataque de la familia Freya, Freya levantó la vista cuando escuchó ese ruido. Un escalofrío recorrió su espalda, vio una luz blanca cada vez más brillante en la parte superior de los jardines colgantes. Bell. Freya corrió hacia el palacio, algunos de sus altos ejecutivos la siguieron, los demás se volvieron locos. Y Shitar y los Berbera no se dieron cuenta de lo que le pasó a la ciudad. Gon. Los ojos de Haruime se humedecieron de nuevo, no por miedo, sino por la luz pura, suave y blanca frente a ella. Un héroe había venido a salvarla. Gon. Antes de que Berbera pudiera alcanzarlo, Bell gritó. Banadizo. Con un poderoso rugido, las llamas blancas despertaron y bañaron sus brazos y piernas. Algunas daban vueltas alrededor de su cabeza, como una corona. Y detrás de él, Haruime terminó su oración, decidió ayudar a su héroe. Uchide no Kozuchi. La luz dorada caía desde arriba, bañando a Bell e iluminando el área. Zorro estúpido. ¿Qué has hecho? Y Shitar gritó con ira. El Berbera gritó en éxtasis, esto debería convertirse en una pelea interesante. La magia y la habilidad de Bell aumentaron al máximo. Gritó su ira por lo que Y Shitar trató de obligarlo a hacer, por lo que le hizo a Haruime y como trató a Mikoto. Y Shitar no se parecía en nada a su amada diosa. Paaaaa. Todos los Berbera excepto Aisha, Samira y Frine cargaron contra Bell, Tamuz permaneció al lado de Y Shitar. Para que su habilidad funcionara, era bueno que Frine estuviera allí y luchara contra él cuando fuera necesario. Dado que la tercera etapa de su habilidad solo se activaría cuando luchara contra un oponente poderoso. Actualmente estaba en el nivel 3, debido a la magia de Haruime, por lo que solo Frine contaría como un poderoso oponente. Pero que ella estuviera aquí y mostrara hostilidad era suficiente para su habilidad. Y solo cuando la etapa 3 se activó, duplicó la bonificación a su estado. Entonces, con la magia de Haruime, su habilidad, el alto estatus que tenía al final del nivel 1 y su magia, Bell ahora era tan fuerte como un aventurero normal de nivel 4 superior. ¿Por qué son tan lentos? Mientras Bell se lanzaba hacia adelante, se preguntó acerca de sus oponentes. No se había dado cuenta de lo que la magia de Haruime le había hecho. Y el hecho de que de repente se volvió mucho más fuerte confundió un poco su cerebro. Así que no podía usar todo el potencial de su cuerpo en este momento. La primera amazona que entró en contacto con Bell fue golpeada mucho más fuerte de lo que había planeado. Colmillo blanco destrozó su arma con facilidad, enviando astillas por todas partes. Antes de que pudiera reaccionar, Bell le dio un fuerte cabezazo y la noqueó. Colmillo negro atrapó la espada de la siguiente amazona, giró la daga y partió la hoja un palmo por encima de la empuñadura. Maldita sea, Bell se dio la vuelta demasiado rápido y le dio una patada en la cabeza, dejándola inconsciente. Sus llamas rugieron cuando intentaron rodearlo. En una de las historias de héroes que le mostró su abuelo, Bell aprendió algo importante sobre la lucha, aprendió una lección en la mayoría de sus historias. Rodear a un oponente y atacar desde todos los lados sonaba como una buena idea en general. No había forma de que un solo oponente pudiera esquivar o bloquear todos los ataques. Pero para hacerlo a la perfección, los guerreros que rodeaban al único oponente tenían que usar las armas y el equipo adecuados. En el mejor de los casos sería usar grandes escudos y espadas cortas para apuñalar. Pero los oponentes de Bell no estaban acostumbrados a tal táctica y no tenían este equipo. Guau. Oye, cuidado. Estúpido. ¿Estás tratando de golpearme? Bell hizo lo mejor que pudo para esquivar todo lo que pudo, era bueno que sus oponentes parecieran moverse tan lento. Todas las amazonas usaban espadas destinadas a cortar a alguien o lanzas. Pero en lugar de golpear a Bell, se interpusieron entre sí, casi golpeándose entre sí. No puedo contrarrestar. La amazona tuvo problemas para atraparlo, debido a que muchas armas se balanceaban en su dirección, pero tampoco pudo contrarrestarlo. Podía infundir Ruite Fan y Black Fan con Vanadie Sodder, pero aún tenía que enfrentarse a Frine, Samira, Tamuz y Aisha. ¡Ay! Una de las amazonas logró golpearlo en la espalda, rasgando su camisa y dejándole un corte superficial en la piel. Se las arregló para noquear a dos berbera adicionales, pero los demás siguieron atacándolo. Habría sido más fácil si estuviera acostumbrado a su nueva fuerza. Excepto cuando se maldecían, las amazonas no hablaban. En sus historias de héroes, se hablaba mucho durante las peleas. Pero no en la realidad. Era un coro de gritos, gruñidos, dolor, gemidos, gemidos, el sonido de metal golpeando metal y otras cosas. Además de no estar acostumbrado a su fuerza mejorada, la herida de su pierna realmente era un problema, además de la furiosa erección en sus pantalones, que comenzó a doler debido a que estaba tan apretado. Y las cosas tenían que empeorar de nuevo. Samira. Es hora. Mata a Aluime. Bell notó que la amazona de cabello blanco levantó la daga y corrió hacia Aluime. Apretó los dientes pero no pudo salir del círculo. Lanzar una de sus dagas no funcionaría, no estaba acostumbrado a tal cosa y no estaban hechas para ser lanzadas, por lo que perdería su objetivo. Firebolt era demasiado peligroso, Aluime quedaría atrapado en la explosión. Bell notó como Aisa se retorcía, pero no pudo detener a Samira. Aluime se puso de pie, pero una de las cadenas aún la sujetaba, no podía huir. No tengo otra opción. Freya le había explicado después de leer su Falna, que su magia tenía tres palabras de mando. El canto inicial Banadizodr para activarlo, Freya estaba muy feliz y a menudo sonreía porque así activaba su magia, luego Firebolt, para disparar básicamente una especie de rayo hecho de fuego blanco. Eddin lo había llamado fuego eléctrico. Solo fue posible mientras Banadizodr estaba activa, bajó su poder mental y con eso acortó el tiempo de su encantamiento. Y luego hubo una tercera palabra de comando. Había intentado usarlo después de disparar su saeta de fuego. Aparentemente, lo que hizo no fue raro para varios magos, desencadenó un efecto especial. Dejó que su hechizo explotara. Eddin hizo un entrenamiento estricto con Bell, fueron juntos a la mazmorra varias veces, había una habitación especial en uno de los pisos superiores, no aparecían muchos monstruos allí. Los aventureros solían ir allí para entrenar nuevas habilidades o magia. Para usar su tercer comando sin disparar un Firebolt, primero desencadenó una reacción especial y peligrosa. Y cuando Freya leyó la palabra por primera vez que Bell tenía que decir, ella, sonrió. Fue, cuando Bell dejó que las ramas rugientes envolvieran todo su cuerpo, las amazonas se estremecieron por un momento, al igual que su diosa. Parecía un gigante de un hombre, de más de dos metros de altura, vestido con una armadura pesada con una espada gigante en el hombro detrás de Bell. En sus mentes, sonó una voz profunda, Bell no pudo oírla. Rea, Bell gritó en la parte superior de sus estocadas. Ambrosía. Todos los jardines colgantes temblaron cuando la magia de Bell explotó lejos de su cuerpo, consumiendo más del 90% de su poder mental. El Berbera fue alcanzado por toda la fuerza de la explosión, fue arrojado y se estrelló contra los alrededores, sus cuerpos chamuscados. Samira, que seguía corriendo, también quedó atrapada en la explosión y fue golpeada por la empuñadura de una espada que le fue arrancada de la mano a otra Berbera, dejándola inconsciente. Bell también recibió bastante daño, era peligroso dejar que su magia explotara de su cuerpo después de todo. Su camisa quedó completamente destruida, la mayor parte de sus pantalones y sus zapatos. En este momento parecía que usaba ropa interior negra, afortunadamente logró sostener sus amadas dagas. Tamuz había sentido algo peligroso, así que empujó a Ishtar detrás de Frine en el último segundo. Él mismo se quemó y lo tiraron, la explosión no le hizo mucho a Frine e Ishtar se salvó. Arui me vio en estado de shock como sucedió, se tiró al suelo y se tapó los sensibles oídos, para evitar ser golpeada por algo. Se dio cuenta de que Aisa y Mikoto estaban justo fuera del alcance de la explosión, pero Aisa aún así empujó a Mikoto un poco hacia atrás y la protegió, Aisa, con un ligero sonido metálico, la daga ritual aterrizó frente a Arui me. Presa del pánico y porque vio su única oportunidad, Arui me tomó la daga. Arui me. No te atreves. Frine tronó hacia Arui me cuando vio donde aterrizó la daga. Aisa gritó. Arui me. No te atrevas a lanzar la daga sobre el parapeto. Arui me vio a la monstruosa amazona con forma de sapo corriendo hacia ella, provocando un terremoto local. Ella gritó y arrojó la daga. Frine saltó tras él, abofeteando a Arui me con fuerza cuando pasó junto a ella. Pero sus dedos como salchichas fueron demasiado lentos y la daga cayó al fondo. Podía saltar tras él, pero ni siquiera un nivel 5 podría sobrevivir a una caída como esta. Frine solo pudo gritar de ira cuando vio como la daga caía al suelo y se hacía añicos. Arui me. Y entonces, solo entonces, Frine notó que el barrio del placer estaba en llamas. ¿Qué está sucediendo aquí? Frine. ¿Qué pasa? La ciudad está en llamas, Lady Shtar. Estamos siendo atacados. ¿Qué? ¿Por quién? Frine se dio la vuelta y sus ojos se posaron en Bell arrodillado, que estaba gravemente herido y jadeaba. Tú. Nunca antes se había pronunciado esta palabra de forma más amenazadora. Esto es obra tuya, ¿verdad? Esta es tu familia atacándonos. Bell gimió. Vine solo, y Shtar gritó con furia. Mátalo. Frine. Tengo suficiente de esto. Mátalo. Entonces saldremos de aquí, llevaremos a Arui me con nosotros y obtendremos una nueva piedra. Este no es el final. Comprendido, Frine pisoteó con una mirada lenta hacia Bell, lamiéndose los labios y levantando su hacha de batalla. Tal vez te lleve con nosotros, luego me saldré con la mía para deshacerme de mi frustración, Bell logró ponerse de pie, pero su soporte era inestable. El hacha de Frine cayó y Bell se arrodilló de nuevo, sosteniendo sus dagas cruzadas para bloquear el enorme golpe. Ella siguió empujando, forzó sus manos hacia abajo, le dejó un corte desde la ceja derecha hasta la barbilla, casi pierde el ojo. ¡Ah! Señor Bell. Frine agarró el cuello de Bell y lo levantó. Lentamente lamió su rostro con su lengua casi inhumana, justo a lo largo del corte. N-N-N-G-H. G-E. Sabes rico. Oh, me saldré con la mía hasta que estés seco y muerto. G-E. Bell trató de defenderse, pero Frine apretó su agarre. No puedes derrotarme. Intentó responder, pero Frine no se lo permitió. Tal vez, pero puedo. Frine trató de darse la vuelta, pero un enorme puño le golpeó la cara antes de que pudiera completar su movimiento. El puño le destruyó la cara, le rompió la nariz, le arrancó varios dientes y la tiró hacia atrás, liberando a Bell de su agarre. Cayó al suelo y tosió. G-E. Gracias, Capitán. M-H. Otar se volvió hacia Ishtar, quien dio un paso atrás. Tetú. Otar miró hacia un lado cuando llegó el sonido de pasos elegantes. Freya salió lentamente de la escalera. Como siempre, se veía magnífica. Llevaba su armadura completa, pero esta vez con más adornos dorados, una capa larga, un escudo en la mano izquierda y una lanza. Su rostro estaba medio escondido detrás de un hermoso casco, con alas a los lados. La reina de las Valkirias. Freya no se detuvo en su avance, miró a Bell cuando pasó junto a él, él no podía verlo debido a su casco, pero apretó los dientes. Otar. Sí. Su rostro se volvió hacia Ishtar, mientras Otar sacaba una fuerte poción de su cinturón. Lo hiciste bien, conejito. N-G-H, pero perdí, pero perdiste como debería hacerlo un guerrero. Bell gimió cuando Otar le salpicó la poción curativa. El corte y sus quemaduras inmediatamente comenzaron a sanar. Ishtar se tambaleó hacia atrás y se alejó de Freya. Aisha. Deténla. N-G-H. Aisha hizo todo lo posible por permanecer en su lugar, pero tuvo que obedecer la orden. La amazona dio un rápido paso adelante y griega. Se desarmó cuando Freya clavó la punta de su lanza en la muñeca izquierda de Aisha, luego golpeó el escudo en su rostro y siguió caminando. Freya ni siquiera se detuvo, derribando a una amazona de nivel 3. No se molestó con Aisha, pero se detuvo cuando llegó a Mikoto, mirándola. Tú. Lady Freya, Freya notó que Mikoto estaba medio desnuda, no le quedaba ropa en la parte superior del cuerpo. La diosa clavó la punta de su lanza en el suelo, luego abrió su capa y la puso alrededor de Mikoto. ¿Eh? Cuando esto termine y regreses a casa, lo quiero de vuelta. Mikoto se cubrió con la capa, de modo que quedó completamente cubierta. Je gracias, Lady Freya. Freya tomó su lanza y caminó hacia Aisha, su expresión se volvió asesina. Freya. Te equivocaste. Fue tu hijo el que nos atacó. Solo nos defendimos. Entenderás que esto es un malentendido. Si tomas a tu familia y te vas, no informaré esto a Gwiak. Freya no dijo nada, empujó su lanza hacia adelante y justo en el muslo izquierdo de Ishtar, arrancando el arma después. Ah. Perra. Ishtar se tambaleó hacia atrás, Freya dejó caer su escudo, cerró el puño y golpeó directamente la cara de Ishtar, rompiéndole la nariz. Ah. Freya empujó de nuevo con su lanza, dejando un corte en la mejilla izquierda de Ishtar, luego la golpeó de nuevo, con más fuerza. Bluark. Ishtar, escupir un diente ensangrentado. Freya, ¿qué? Freya cerró su guantelete izquierdo con un agarre de hierro alrededor de la garganta de Ishtar. Tranquilizarse. M-M-N-N-F. Freya empujó a Ishtar aún más, pronto uno de sus pies solo estaba pateando el aire. Tuviste una oportunidad, Ishtar. No me importaba lo que hicieras, si me dejabas en paz. Pero querías tanto quedarte en la cima de horario. Y mientras intentabas hacer eso, hiciste la única cosa no puedo tolerar que lastimes a mi Belle. Él nos atacó. Lo obligaste a hacerlo, de todos modos, no estoy aquí para jugar el juego de quien está equivocado y quien tiene razón. Tu familia está condenada, esto terminará esta noche. Te lo dije Freya, él es el culpable. Aja. ¿Y forzarle un afrodisíaco a la garganta para dejarlo en ese estado? ¿Planeaste hacerle algo a Belle, que no puedo perdonar? Déjame ir. Freya, sonrió. Como desees. Freya abrió la mano, Ishtar notó demasiado tarde que esto era lo que la mantenía en su lugar. Su cuerpo se movió hacia atrás más y más, giró la cara a la mitad para ver que era una caída larga al suelo. Yoha. Ishtar cayó y las dos últimas cosas que vio en la superficie mortal fueron Freya, y el suelo que se acercaba rápidamente. En el último segundo antes de que su cuerpo se hiciera anicos en el suelo, sus arcanos se activaron y catapultaron a Ishtar de vuelta al cielo en una brillante y brillante columna de luz. Freya recogió su escudo y caminó hacia Belle, se detuvo poco después junto a Mikoto cuando Aisa gimió y trató de levantarse. Mikoto se movió entre Aisa y Freya. Por favor, Lady Freya. No la mates. Ella me protegió. ¿Es eso así? ¿Sí? MH. Freya se dio la vuelta y siguió caminando hacia Belle. La poción que le dio Otar curó gran parte de sus heridas, pero no todas. Otar no le ofreció una mano a Belle para ayudarlo a quedarse, un guerrero en ese estado debería valerse por sí mismo. Diosa, lo siento. ¿Para qué? Ataqué a otra familia. Eso no importa. Lo que importa es que estás vivo. Vamos a llevarte a casa y sanar. Yeyok. Belle tropezó, la herida de su pierna aún le causaba problemas. Freya sostuvo su lanza y su escudo hacia Otar, quien tomó ambos en una mano. Entonces Freya puso el brazo izquierdo de Belle alrededor de su hombro. ¿Diosa? No puedes caminar así, Belle. Gracias. Freya sonrió levemente. ¿Por qué te sonrojas ahora? Te ves muy bien con esa armadura. Je, encantador. ¿Qué pasa con la señora? Mikoto y la señora. ¿Aruime? No te preocupes, alguien viene por ellos. Pasos apresurados llegaron desde el hueco de la escalera, Freya y Otar estaban relajados, no podía ser alguien de la antigua familia de Ishtar, Un conocido dios de la guerra del lejano oriente salió corriendo de la escalera, seguido por algunos de sus hijos. Mikoto. ¿Aruime? Ambos están vivos, Takemikazuchi. Freya. Muchas gracias. No era mi trabajo. ¿Te encargarás de ellos? Por supuesto. Entonces disculpe, tengo que llevar a Belle a casa. Takemikazuchi se inclinó hacia Freya, luego corrió hacia el lugar del ritual. Mikoto y Aisa ya fueron con Aruime, ella tenía un gran moletón en la mejilla, donde Frinela había abofeteado. Takemikazuchi tiró con lágrimas en los ojos a Mikoto por un momento a sus brazos, luego se encargaron de Aruime. En esta noche, la familia Takemikazuchi consiguió tres nuevos miembros. Un zorro dorado, su hermana mayor preocupada, y una amazona bastante delirante que todavía esperaba que Betheloga viniera a reclamarla, tal vez tendría tanta suerte más tarde. Lo último que Belle vio de los jardines colgantes fue como Aruime fue abrazada por sus amigos y su nueva familia. Belle se sentó muy incómodo en una cama de hospital en Folkvang. No se sentía incómodo por sus heridas, sino por los ojos llenos de odio de Aide que lo miraban con furia. Para tratar sus heridas por completo, Belle solo podía usar calzoncillos boxer. Ese no era el problema para Aide, había visto a miembros de su familia desnudos cuando los curó. Su problema era que tenía que sostener sus manos cerca del muslo de Belle, mientras su erección aún furiosa se contraía cerca. Ni la poción ni la magia curativa curaron el efecto del afrodisíaco. Repugnante, Aide ni siquiera trató de ocultar su enfado. Lo lamento, cállate. No me hables cuando estás así. Belle cerró los ojos y trató de aclarar su mente, pero no funcionó. Ahora que sus heridas sanaron ya no se distraía con el afrodisíaco. Lo que lo empeoró, la curación se sintió realmente bien y su cuerpo reaccionó. Si no dejas de temblar con esa cosa, él la cortó. No estoy haciendo esto a propósito. La situación era una tortura para Belle. No solo era así, Aide lo vio. Y su mente se llenó de todo tipo de imágenes, fantasías sobre lo que le gustaría hacer con Aide a su furioso deseo. Y se odiaba a sí mismo por eso, no quería ser así. Tsk. Ya estás curado, así que sal de mi hospital. Lo lamento, no me importa. Aide no solo estaba enojado porque tenía la erección de Belle tan cerca de ella. Ella lo odiaba cada vez más porque él recibía mucho afecto de Freya. Cuando Belle se fue, se lavó las manos cinco veces y escupió en el fregadero. Desagradable, Belle se lavó con una ducha muy fría, pero ni siquiera eso ayudó con sus furiosos deseos. Me odio, cuando estuvo vestido y salió del baño grande, una chica con cabello plateado se paró allí, Orn. Señora. Orn. Lady Freya quiere verte. Ahora. Ahora. Iruk, Orn se dio la vuelta y se fue a su propia habitación. Belle caminó con un corazón que se negaba a dejar de martillar tan fuerte hacia la habitación de su diosa. Badum. 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 Su corazón latía fuerte y rápido, realmente deseaba poder ir a su habitación. Tal vez podría intentar dormir, el efecto tenía que parar en algún momento. Se paró con la cara sonrojada frente a la puerta de Freya, no se atrevió a tocar. ¿Puedes entrar, Belle? ¿Eh? ¿Puedo oírte respirar? Oh, abrió la puerta, entró y la cerró detrás de él. Belle tragó saliva cuando vio a Freya. Llevaba ropa informal, solo unas pocas personas podían verla con ella. Una era una camisa blanca, ancha, con botones al frente, las mangas eran un poco demasiado largas por lo que se las había arremangado. Además tenía sus pantalones largos de pijama, su cabello se veía ligeramente mojado, parecía que ella también se había duchado hace un momento. Ella era tan bella. Contra su voluntad, sus ojos fueron atraídos por sus curvas y tragó saliva con más fuerza. Belle, me dirás qué pasó. Bueno, Freya se sentó en su sofá, palmeando el lugar a su lado. Se alegró de que fuera un sofá, así podía recostarse un poco hacia atrás, su deseo comenzaba a doler. Cuando se sentaron, Belle comenzó a explicar lo que sucedió esa noche. Se disculpó varias veces al principio, pero en algún momento su mente se distrajo y la explicación llegó por sí sola. Belle fue capturado en su propio mundo. El afrodisíaco rugió a través de su cuerpo. Llenó su mente con todo tipo de fantasías e imágenes. Fantasías e imágenes que no quería tener. Deseaba estar solo en su habitación, pero no se atrevía a alejarse de Freya ahora, ella merecía escuchar lo que hizo. Tenerla cerca lo consoló y normalmente lo tranquilizaría. Pero ahora mismo tenía miedo. Miedo de que pudiera atacar a Freya. Sorprendido de que incluso pensara en esto. No era como si quisiera tener estos pensamientos, pero simplemente estaban allí. Sería mejor estar solo en este momento, donde él no sería un peligro para ella ni para ninguna otra mujer. Todo lo que lo detuvo fueron las enseñanzas de su abuelo, su fuerza de voluntad de hierro y el amor que sentía por su diosa. Nunca podría lastimarla. Mientras Belle le explicaba a Freya con los ojos vacíos, ojos vacíos que tenían un fuego furioso en ellos, notó lo confuso que estaba. Vio su alma latiendo como nunca antes, Freya, por supuesto, notó su enorme tienda. Le dolía verlo así. Pasaron los minutos mientras Belle hablaba, apretaba los dientes y gemía a veces. Era demasiado consciente del cuerpo suave y bien formado a su lado. Sobre el maravilloso olor de Freya, sobre el hecho de que no volvió a usar nada debajo de la camisa. No quería darse cuenta de estas cosas. Belle no quería mirar a su diosa con tanta lujuria. Una diosa no estaba destinada a ser codiciada. Freya era mejor que Ishtar, más elegante, graciosa, hermosa, más, pura. Pero sus esfuerzos, regañarse a sí mismo en su mente, fueron inútiles. Su furioso deseo la deseaba, llenó su mente con imágenes de empujarla hacia abajo y tocar su cuerpo. No quiero esto. Él gimió de nuevo. Belle llamaba a dos mujeres en horario, en todo el mundo. Sir y Freya. Su amor por Sir era algo puro, inocente, tímido, maravilloso. Su amor por Freya era algo diferente, la admiraba, la adoraba, la amaba como a su diosa. En primer lugar, cuanto más la conocía, más le gustaba Freya. Era un poco diferente a Sir, pero no tanto. Y, sin embargo, sintió que sería mejor alejarse de ella, para que estuviera a salvo. Para que él no hiciera cosas que lo llevarían a odiarse a sí mismo y a que ella no lo quisiera. Belle siguió hablando, pero ya no escuchó sus propias palabras. Belle. Lo siento, diosa. No debería ser así. No debería mostrarme así. No soy mejor que un perro cachondo. Belle. ¿Cómo podía sentarse en ese estado junto a ella? Era repugnante. Belle, ¿me escuchas? Sintió un suave toque en su mano izquierda. Belle parpadeó y miró su mano, luego a Freya, retiró su mano. Lo siento, diosa, yo, Freya volvió a tocar suavemente su mano. Está bien, Belle. Vio lo herido que estaba Belle. Ni por sus heridas, ni siquiera por vergüenza por el efecto del afrodisíaco. Estaba herido emocionalmente. Belle le contó la historia completa y ella vio en los latidos de su alma y en la expresión de sus ojos cuanto le dolía la noche. Lo que Ishtar planeó hacerle hacerle a Aluime y Mikoto. Que tuvo que luchar consigo mismo para no hacerlo. Sabía que Belle era bastante romántico más de la vieja escuela. Para él, hacer el amor era algo que ni siquiera soñaba hasta ahora, era algo sagrado, puro, destinado a ser hecho por amor. E Ishtar le mostró el lado feo de la situación, al menos feo a sus ojos. Ishtar dijo todas estas palabras desagradables, desató la lujuria de Belle con el afrodisíaco, déjalo codiciar a las mujeres. Una parte del cerebro de Belle entendió que ese era el efecto del afrodisíaco, pero otra despreció lo que sentía. Eso lo asustó. No solo porque se dio cuenta de lo que podía ser capaz, de lo que podía imaginar en su mente. También como habían reaccionado las amazonas ante él. Lena era una cosa, era rara de todos modos. Pero los otros, habían hecho comentarios sobre cómo les gustaría recostarse en el heno con él. Luego, las amenazas de Ishtar y Frine de que se saldrían con la suya hasta que ya no pudiera más. Que lo destruirían. Belle nunca antes había visto algo así en mujeres. Las mujeres eran algo gentil, delicado, digno de protección, inocente y amoroso. Alguien como Sir, Haruime e incluso Freya. Había aprendido que había mujeres fuertes, eso no era raro entre los aventureros. Pero nunca antes Belle había visto mujeres tan, crueles, tan inocente como era, lo asustó. Hacer el amor o tener sexo debe ser algo con sentido, amoroso y hermoso. Pero nada para castigar o atormentar a nadie. Recordó el miedo en los ojos de Haruime, miedo por él. Miedo. Miedo de lo que él podría hacerle y ella moriría después. El miedo de ella era el miedo de él. Miedo de lo que podría hacer para satisfacer este deseo furioso. Miedo de que esto era de lo que se trataba el sexo y nunca se dio cuenta. Un deseo de satisfacer, o como dijo una amazona.